Con un recurso superior a los 86 millones de pesos, el gobernador Héctor Astudillo Flores hizo entrega a campesinos de apoyos y proyectos productivos que fueron gestionados por la Confederación Nacional Campesina ante el gobierno federal, beneficiando de esta forma a más de 32 mil trabajadores del campo que producen en 43 mil hectáreas de la entidad. La entrega tuvo lugar en Chilpancingo, en la sala de la República de Casa Guerrero. Ahí, ante más de mil campesinos provenientes de todo el estado, Astudillo Flores reiteró su compromiso para impulsar la producción del campo y manifestó que su gobierno está comprometido con este sector y con las familias que dependen de él. Previo al encuentro en la explanada principal de Casa Guerrero, el jefe del Ejecutivo Estatal hizo la entrega de 15 tractores, así como maquinaria y 769 equipos agroproductivos de maíz y frijol, además de 1.038 personas motorizadas, entre otros apoyos para el campo provenientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la Zagarpa. En su mensaje, el gobernador Héctor Astudillo señaló que gracias al trabajo coordinado entre el Ejecutivo Estatal y los legisladores federales de Guerrero, emanados de diversos partidos políticos, se logró que la entidad tuviera aumentos en el presupuesto federal 2017, principalmente en programas para el desarrollo y el impulso al campo. Íbamos en ceros, íbamos concurrencia, cero no. Si bien es cierto que ante un presupuesto que disminuyó, también hay que reconocerlo que Guerrero fue de los estados que menos afectación tuvieron. ¿Y saben por qué? Porque tuvimos la oportunidad de reunirnos con todos los diputados y las diputadas federales, días previos al presupuesto del PRD, del PAN, del Movimiento Ciudadano y del PRI. Y el gobernador les pidió que no miráramos interés político partido, que viéramos al Estado como un tema de conjunto y de interés colectivo. Y así lo hicieron. Sin duda hay el reconocimiento de la participación de las diputadas y de los diputados de Guerrero, de todos los partidos políticos, en el sentido de defender bien a nuestra tierra. Radio y Televisión de Guerrero. 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 Gracias. Gracias.